Gente, ¿quieren saber cómo empezar el día con todo? Todavía no empieza GoFest, voy a ir ahora al parque, pero ya salieron las raids. La primera incursión del día, necrozma 100%, pa. Necrozma 100%, el primer necrozma del día, necrozma 100%. ¿Cómo lo sé? Porque 2104 es el 100%. Hermano, me levanto, me estaba tomando un desayuno, hago una incursión que estaba acá de necrozma, y el primer necrozma que hago en el día es un necrozma 100%, y encima, encima, el primer necrozma que atrapes dentro de GoFest tiene el fondo asegurado, así que sería necrozma 100% asegurado con el fondo de Nueva York. Si es que lo puedo atrapar también porque no quiere atraparse, pa. Uno, dos, vamos, loco, vamos, vamos. Bien, loco. Ay, con el fondo de Nueva York, mírenlo ahí. Qué buena forma. Este va a ser mi mejor GoFest. Empezar así, locuringa, locuringa, bro. Ahora sí tengo que ir a subirme aún al transporte para llegar al parque y jugar GoFest, pero qué buena manera de empezar. Que llegamos a la isla porque sí, el parque es en una isla. Anda tú a saber a quién se le ocurrió hacer eso, pero sí, es en una isla. Al menos nos trajeron en un bucecito. Igual queda como media hora para que empiece el evento, así que estamos tranquilos, estamos tranquilos. Que va a empezar y recuerden que el primer minuto de GoFest siempre es Unowns, 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 Unowns. Y necesitamos el Unown Pregunta Shiny para cambiar. Todo el mundo me lo pide y solo tengo dos. Así que este es el momento. Tengo el juego abierto, no hay nada en el parque hasta que se active el evento a las 9, que queda un minuto, ¿eh? Y ahí está, apareció todo. Unown Pregunta, no. Acá hay otra pregunta, normal. Y creo que ya se acabó la hora Unown. No, todavía no, pero no me salen más preguntas. Un último pregunta, normal. Está bien, está bien. Y ahora ya se acabó el primer minuto Unowns y empezaron a salir otras cositas. Y ahora vamos a explorar el hábitat. Vamos a partir en el hábitat de Poolside Cabana, donde en principio hay un vinazor, que es el mismo que vimos en Europa, en Madrid. Y además hay una piscina con diferentes cosas decorativas donde puedes sacarte fotos con los inflables de agua y demás como si estuvieras en una piscina. En cuanto a hábitat, creo que este es el mejor porque tiene los dos oricorios que necesito, este y el rosadito. Y además sale el nuevo Shiny Ducklet, que no lo tengo porque es nuevo. Así que vamos a estar jugando acá la primera horita a ver qué podemos sacar. Y justo después de eso, miren, un Freely Shiny. Creo que tengo uno nomás que me cambiaron, pero de todas maneras uno muy, 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 muy raro. Así que me lo llevo. Es bonito, es hermoso y acabamos de empezar. O sea, un segundo después de grabar eso. Podría mejorar, pero se puede cambiar. Ahora sí, por los oricorios y el Ducklet. Ok, gente, pausa. Tenemos la incursión de Boost Wall y este es el nuevo Shiny también, el nuevo ultraente Shiny. Vamos a ver si lo puedo sacar a la primera. Sería hermoso que lo pudiera sacar a la primera. Boost Wall es uno de mis ultraentes favoritos. El Shiny es como verde, un mosquito verde. Le queda muy bien radiactivo. Y no Shiny el primero, pero lo vamos a estar buscando y lo necesito. Ya pasó la primera hora y tengo un Meet & Greet aquí en el Notable Trainers por dos horitas, donde voy a dejar la Plus a ver qué podemos sacar. Y está en el mismo hábitat que vimos ahora. No lo puedo creer. Saco el oricorio rosado Shiny. Con eso ahora solo nos faltaría el amarillo que es el de este evento y el que sale en mi casa también en Chile. Así que dentro de los que me podrían faltar es el mejor que me puede faltar, en verdad. Porque ese lo puedo sacar en Chile en el peor de los casos. Pero tengo la fe de sacarlo aquí también. Pero como digo, tengo el Meet & Greet ahora y vamos a dejar la Go Plus por dos horitas a ver qué nos saca. Está bueno. Yo confío, yo confío. Porque el Spawn acá está de locos, como verán. Bueno, terminamos. Tomó un poco más de tiempo. De hecho, me quedan 40 minutos para que se acabe la primera mitad y luego tengo cuatro horas más. Pero hay una pausa. Pero la Go Plus se volvió loca. Miren todos los Shinies que me sacó. Chinchow, Lapras, Espion con bufanda que no tenía, Finion, Solrock. Este Lucario lo cambié con alguien que vino a verme. Otro oricorio y Ducklet que no tenía y encima el Ducklet, pepeable. What the fuck? Qué locura, qué dice. De hecho, lo único que me faltó Shiny de esta área es el oricorio amarillo que vamos a volver más rato. Pero ahora voy a ir a caminar un rato. Aprovechar los últimos 40 minutos antes de la pausa. A lo mejor hasta lo sacamos. No he ni visto ni las otras partes del parque. Quiero ir a los otros hábitats. Les cuento, me están llevando en... ¿Cómo se llama esto? Autito de golf. A la tienda porque tengo que comprar unas cosas y de paso estoy pasando por todos los hábitats. Por desorden, los voy a ir a revisar porque tengo que revisarlo uno por uno. Y me salió un Gole Shiny. Mírenlo ahí. Está espectacular, ¿eh? No lo tengo. Pero sí, voy en autito de golf en mitad del parque. Es la mejor forma de farmear. Lamentablemente no se puede hacer esto todo el rato. Pepeable. Porque obviamente es solamente por un caso especial. Pero mira, vamos rapidísimo. Puedo ir clickeando todo en el camino. Un poco locura, ¿eh? Mira el spawn. Después voy a venir a los hábitats. Uno por uno, ¿eh? Me faltan tres. Todavía no llegamos donde tenemos que llegar pero se me abrieron los huevos porque estamos en el... ¿Cómo se llama? En el carrito de golf. No tengo el Ibi Shiny. Recuerda que sale los Ibi Shiny con Corona. Así que por favor, si me sale sería hermoso, ¿eh? Pues si me sale otro oricorio de estos son valiosos. Así que... ¡Pero what! Shiny, pero bueno, viste, había que grabarlo. No lo necesitaba, pero bueno. Y bueno, está bien. Este carrito de golf está haciendo lo máximo para farmear. Sé que son como dos minutos que estoy en esto, pero está de locura. Me acabo de bajar del carrito porque vine a la tienda que hay acá en el golf es porque me pidieron algunas cosas. Si se preguntan qué hay por acá, pues, poleras del Zafarizón, mochila de Bulbasaur, unos Gengars como para apretar. Mira, un Jolteon Minecraft. Tienen Flareons también, ¿eh? Igual me llevaría un cojín de estos, ¿eh? Lo estoy pensando. Oh, miren este Krogon que es como... Abrazable. Está lleno de Krogons para abrazar. Yo vine por la polera del Gophel de este año, ¿eh? Por eso vine. No voy a comprar más cosas. Autocontrol, Pedro. Autocontrol. Aunque el autocontrol es difícil con esta clase de Dito, hermano. Hay un Dito peluchedito de... De Absol. Tienen Dudun Sparses. La evolución del Dunsparse. Que es simplemente un Dunspar más largo. Te amo, Dudun Spars. Gente, me quedan como 15 minutos para jugar antes de que se ponga la primera pausa. Y vamos a explorar un hábitat que no hemos ojido. Es el hábitat del Brilliant Skies. Que tiene un arcoiris gigante en la entrada. Tiene un Pikachu grandecito que queda bien bonito con el fondo de arcoiris. Y tiene un Charizard medio muerto, ¿eh? Debo decir que el Charizard está medio muerto. Acá en este hábitat también están las carpas del equipo, ¿eh? Está bastante guapa donde la gente puede descansar porque hace mucho calor. También está el Snorlax que vimos en Madrid. Ese lo llaman para todos lados, ¿eh? Este tiene Archen que necesito. Urgente el Shiny. Es muy raro. Este hábitat también salen los Hackmobo, los Furfur, que está bastante bien. Y al último segundo de esta hora, miren, Pumba, Eevee con gorrito Shiny. Nos falta el con gorrito de luna que creo que solo sale de huevos. Pero ya tenemos uno de los dos Eevees que son exclusivos de los globales. Así que bien, bien, bien. La verdad que esta vez me está yendo mucho mejor que en España. Está bastante bueno. Bueno, ya son la una de la tarde y... La mitad del evento ha terminado. Así que voy a ir a comer y prepararme para la segunda mitad. Nos fue muy bien. Lo único que nos falta es el auricorio amarillo y el Archops, creo. Y, bueno, el otro Eevee. ¿Ya estamos? Es que me fue demasiado bien. Sí, gente, ya pasó el tiempo y debería activárseme el evento ahora mismo porque son las tres. Las últimas cuatro horas del primer día. Y es hora de un own, pero no se me activa el evento, ¿eh? No me salen las pokeparadas. ¡Oh, what the fuck! ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Hermano, hoy estoy teniendo una suerte pero de locos. De locos. O sea, el Ratio Shiny acá en GoFest está... Pero es que es ridículo. Y ahora me sale el Spawn o qué? No me carga. ¿Dónde están las pokeparadas? ¿Dónde están las cosas? Bueno, ahora sí me apareció todo pero se me abrió un huevo justo, ¿eh? Y creo que para los un own no voy a alcanzar ni una pregunta esta vez. No exponé a ni una pregunta aquí. Así que prácticamente perdí hasta ahora uno aún. Mal. Ahí hay una pregunta. ¡Oh, no Shiny! Ahora vamos a formear los hábitats que nos quedaron antes. Entramos en el hábitat fantasma que se llama Ghost Woods o bosque fantasmagórico, supongo. Y acá salen todos los fantasmas. No salen Pokémon fantasmas. Dentro de los cuales sale Phantom que saqué Shiny en Madrid y Golet que quería Shiny y que me salió en el carrito de golf hace un poco. ¡Qué locura! Uno de los Shinies más raros. De hecho quiero sacar un montón de esos para cambiar porque es muy, muy raro. Y aquí sale el Ibi con Corona de Luna. Así que a lo mejor voy a estar farmeando este. Ahora, ¿qué hay en este hábitat? Nada. Está muy mal decorado. Hay unos árboles con telarañas y una piedra que tira humo y ya está. Nada más. Por lo que veo. Voy a caminar un poco más pero no veo nada más en este hábitat. Pobre, pobre, pobre. Hablando de los fantasmas miren lo que saqué. Un Umbreon Shiny con bufanda chiquitito. A ver, el decorado de este hábitat está mal pero el spawn dije que estaba bien. Umbreon Shiny chiquitito. Luego de farmear un poco de fantasmas vinimos aquí al Rugged Quarry que es el otro hábitat y solo tiene una decoración que es como una mina. Vamos a ir a entrar a la mina. Bienvenido al Rugged Quarry, mi amigo. Aquí entramos a la mina. Miren la mina. Está bonito esto. Vale, esto está guapo. Entramos con una mina Pokémon que tiene como... Es como unas ruinas. Ahí tiene unos espejos para ver a la gente. Tiene como grietas arriba. Tiene piedras. Tiene una piedra que brilla arriba del todo. Esto está guapo, ¿eh? Esto está bien guapo. Y está bien porque salen estos carvings. Bueno, esto es un Pikachu. O salen carvings. Así que hay una mina de este estilo acá. Está bueno, está guapo. Este está nice. En términos del spawn, este es el que menos me interesa. La verdad, no tiene mucho. El Ibi, el este Ibi con Luna está bueno. Aquí sale Tyron. Antes me llamaba más el Tyron, pero ya tengo como cuatro después de Madrid. Pero esta es la que menos me llama. Así que lo que voy a hacer ahora es buscar el oricorio amarillo que me falta. Acá hasta no lo puedo creer. Necesito un gorro urgente. Con el calor el pelo se me da a todos lados, pero no lo puedo creer. Estaba diciendo, este es el oricorio que me falta y ahí me sale. No lo puedo creer. Con esto ya tengo todos, 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 todos los oricorios. Todos y cada uno de ellos. Bendecido. Y es raro porque acá no sale el oricorio, sino que justo estamos en el límite entre este hábitat y el de agua y el oricorio amarillo en vivo. ¡Vámonos! Está de loco. Mira qué bonito. Me encanta el oricorio porque todos tienen el shiny. El color de los shinies es el color invertido. ¡Qué guapetongo! Ahora, ¿qué me falta? Buswell shiny, que es el nuevo. Ojalá sacar más ducklets y el archen del principio, del primer hábitat. Así que vamos a tener que volver para allá. ¿Se acuerdan que les dije hace un segundo? Porque literalmente para mí también fue un segundo. ¿Quién necesitaba el Buswell shiny? Bueno, acá está. ¿Qué dice? Es que el mío no me insuerto hoy día es ridículo. Es el mejor golfers que he jugado en términos de spawns. ¿Qué le pasa? ¿Digo algo? Necesito esto. ¡Pum! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y me lo dan todo. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? En el último golfers me costó, tuve que jugar demasiado y ahora ¡Pum! 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 Shiny, shiny, shiny todo el primer día! De hecho, si saco el archen, saqué todo. Es malísimo. Mira cómo hizo el mamadísimo el Buswell. ¡Qué hermoso! Es verde, es radioactivo, es espectacular, es maravilloso, es shiny. No tengo palabras. Vamos a caminar un poquito más. Tranqui, de chill. Ok, gente. Llegamos, estamos en el hábitat de los archens, así que vamos a hacer un mini speedrun apretándolos todos a ver si podemos sacar shinies, ¿eh? Salen un montón. Me pongan acá, estoy súper despeinado porque hace un calor tremendo. He sudado un montón y el viento me tiene para todos lados, así que es lo que hay. Ahí hay otro archen, Ese no es archen. Archen, por favor. No. Otro archen. Ah, no quiere nada. Por favor, es el último que hay en el lugar. No. Bueno, nos dimos la vuelta por toda la habitación y no quiere. Vamos a ir un rato más acá a ver si nos sale, pero complicado. Gente, estuve farmeando una hora los archens, no tuve suerte. Vamos a volver a los ducklets para ayudar a los cabros. A los cabros que están ahí porque lo necesitan porque no les ha salido, así que dejaré el archen y el Eevee para mañana. Tengo dos días más, tengo fe de que salen. Ok, shiny de última hora. Pumba. Oranguru. Opa. Firion ahora. Y pumba. Otro ducklet shiny. Míralo qué bonito, míralo qué bonito. Últimos ocho minutos. Pumba. Otro shiny más. Y son las siete y se acabó oficialmente el primer día de GoFest. Estoy muertísimo, de verdad. El calor me dejó muertísimo. Pero no, fue increíble el día, increíble, de verdad, una locura. Voy a llegar al hotel a ducharme, yo creo, y les cuento el resumen porque realmente es un estupide todo lo que sacamos, lo bien que no fue. Lo entretenido que estuvo y les doy mis apreciaciones finales del día uno. Nos quedan dos, así que, ojito, y ya casi ya hagamos todo. Es que realmente no me puedo creer lo bien que no fue. No lo puedo creer. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Hoy día hizo muchísimo calor, gente, y jugué sin parar. O sea, paré dos horas para el meet and greet y luego la GoPro sacó un montón de shiny, pero después de eso, la muerte. Estoy en la caca. Resumen de esta locura de día uno porque de verdad nunca había tenido tanta suerte. 33 shinies diferentes. 33 donde sacamos el oricorio que no tenía, el espion con bufanda que no tenía, douglet que no tenía, golet que no tenía, iri con corona del sol que no tenía, otro oricorio que no tenía, buzzwall que no tenía y un montón de otras cosas. O sea, locura. Si a eso le sumamos que saqué un necrosma 100% ID con fondo de Nueva York, más locura. Y le podemos sumar aún más locura porque hay algo que pasó fuera de cámara y es que hice una incursión. Me pasó lo mismo que en España. Hice una incursión, una sola incursión de cartana y salió 100. Este sin fondo, eso sí, pero no. Hice solo uno. Hice solo uno. Me salió 100. Los cartanas me aman. Ya me pasó esto en España y me pasa de nuevo. Pero en fin, la verdad, día uno, increíble. Quedan dos días. Los únicos shinies que me faltan son Pikachu con corona de luna, Eevee con corona de luna y Archen. Nada más. Y con eso completamos absolutamente todo y querés decir que me volví loco, ¿eh? Y tenemos que fusionar mi necrosma 100 con solgaleo, ¿eh? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero en fin, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse que me ayuda mucho y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Chao, gente. Los quiero mucho y qué locura el de Nueva York. En España estuvo bien, tuve buena suerte, pero acá, otro nivel. ¡Suscríbete al canal!